Todos los días hay un escándalo en el gobierno, en un gobierno nuevo y eso hace que este gobierno vaya envejeciendo a una velocidad histórica, récord. A mí me da pena, ustedes saben por qué. En primer lugar, porque yo quisiera que a este gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, significa que al pueblo le va bien. En segundo lugar, porque bueno, no tengo por qué ocultarle que personalmente hasta el momento yo he tenido un trato deferente del presidente y porque el presidente en cada cosa que está tratando de hacer, aunque no estoy de acuerdo cómo ha manejado la cartera de nombramientos de alto nivel, porque eso no es equitativo, sino que ha sido una repartición que al pueblo le ha creado mucho desazón. Pero el presidente ha tomado una serie de medidas con las que yo estoy de acuerdo y además cumplió lo del Ministerio Público Independiente, ha sido coherente con el asunto de la Junta Central Electoral y es partidario de blindar la institucionalidad democrática de las principales instituciones, verdad, del sistema. Y eso es importante y yo lo valoro. Ahora, es que el gobierno, es que hay cosas que uno no entiende. Eso que ha pasado con con el Ministerio de la Defensa y lo que ha ido pasando en muchísimas instituciones que no han estallado todavía, pero van a estallar. Son cosas que que están envejeciendo y desgastando el gobierno. Y una de ellas es eso de las orquídeas del Ministerio de Educación. Ayer, el ministro de Educación y la vocera del ministro, el señor Fulcar y la señora Diulca Pérez, dijeron lo siguiente. Miren el titular. Dice Roberto Furcal que no es verdad que ellos van a usar el dinero del Ministerio de Educación en la compra de Orquídea, que eso no es para chulería, que el dinero de educación, así dijo él, palabra chulería, eso lo dijo él, eso no lo dije yo, que era, que esa educación era para las necesidades y eso, verdad, y que los 700 mil pesos en orquídea para decorar la institución que se licitaron y que se iban a comprar, eso fue la gobernadora de la pasada gestión que lo hizo sin la autorización de las presentes autoridades. Y dice en su cuenta de Twitter, la señora Diulca Pérez, que es la encargada de comunicaciones del Ministerio de Educación, esa orden para reemplazar Orquídeas la dejó hecha la gobernadora de la gestión de Peña Mirabal, la arquitecta Carlota Martínez, sin la autorización de las nuevas autoridades. Dice Diulca, Diulca Pérez, verdad. Entonces, yo quiero mostrarles a ustedes, verdad, la comunicación a la que Diulca Pérez, que ella misma la subió. Miren esa comunicación. Es una comunicación de fecha, miren la fecha, miren la fecha, 16 de septiembre del año 2020, 16 de septiembre del 2020. ¿Cómo es que Diulca y cómo es que Diulca Pérez? Dicen que es una decisión de la gestión anterior cuando esta comunicación se hizo un mes después de que ellos asumieran el gobierno. Está dirigida al licenciado Esteban del Rosario, director administrativo. Atención al licenciado Ricardo Modesto Pérez Vargas, director general de compras y contrataciones. Su despacho, asunto, solicitud de servicios de suministro y reemplazo, arreglos para oficina. Y entonces, anexo, relación de las áreas que están demandando el servicio de orquídea. Y dice, después de un saludo, solicito los servicios de suministro y reemplazo de 46 arreglos para ambientación de la oficina de la sede central. Ok, lo firma la arquitecta Carlota Martínez, gobernadora del Ministerio de Educación. Ok. Es lo más fácil que hay. Echarle, perdónenme, echarle la vaina a ese arquitecto, que ya parece que la sacaron. Pero yo quisiera creer en Fulcar y en Diulca. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que un funcionario de segunda categoría, de tercera categoría, de cuarta categoría, que viene de una administración pasada, que está tranquilito ahí, va a mandar a comprar 700 mil pesos de orquídeas sin consultarle a las nuevas autoridades? ¿Ustedes creen eso? Para mí, oigan esto, posiblemente estoy cometiendo una injusticia, pero de la única forma que yo le creo eso a Diulca y a Fulcar, que ellos, que eso no fue aprobado por ellos, es si la señora Carlota Martínez y la arquitecta Carlota Martínez dice públicamente, si fue, fui yo que decidí eso, no fueron ellos. Pero de otra manera no se lo creo. No se lo creo. No se lo puedo creer. Y no le puedo creer a Fulcar. ¿Ustedes saben por qué? Porque Fulcar es el mismo tipo que cogió 120 directores regionales y distritales, los barrió de un plumazo y los puso de asesores, botellas, ahí. Entonces, puso 120 nuevos y a esto lo puso de botella. Es decir, Fulcar no tiene una idea ni no tiene ningún respeto por el uso del 4%, como le está diciendo. Porque cómo usted pone a 120 asesores así. Esos no son los míos. Yo voy a poner los míos y voy a meter 120 míos y eso se quedan de asesores. Cuando los propios directores dijeron, señores, esto es una botella. La asesoría, eso no existe aquí en la estructura de educación. Entonces a mí me va a Fulcar a decir que no, que eso fue esa tipa de la gente vieja que estaba ahí un mes después que él estuviera ahí y lo mandó la orquídea echándole la vaina al que se fue. No le creo. Vamos a la pausa.